Mente la mano en el bolsillo, se calla, meto el cuchillo, te cuida. Mente la mano en el bolsillo, se calla, meto el barrio, se calla, meto el barrio, se calla, meto el barrio. Calle Luna, Calle Sol, Calle Luna, Calle Sol. Check it. This is a story about this kid named Tito. For years on a D-Lo, his thing was moving kilos. In and out of state, kept his clientele straight. Holding down gates, always sitting on weight. Making mucho money, he was living high class. Already had it all, but quería mucho más. So we kept running his negocio peligroso. Quick to take your life, he was a pure mafioso. Mente la mano en el bolsillo, se calla, meto el cuchillo, te cuida. You got to watch your back on the rear. Póngamelo ir en este barrio, muchos guapos lo mataron. Cause the hardest bruv has been killed. Calle Luna, Calle Sol. Where at? Calle Luna, Calle Sol. Hmm. Then one day they set him up on the down low. Temprano lo chequearon y lo esperaron. Tito didn't notice, kid he shot long ago. Wanted his revenge, porque no se murió. Tito fue a chequear como se movía la avenida. And drank a 40 ounce en la bodega de la esquina. El novio un carro que venía de su lado. With the windows chill y cuatro tigres bien al mar. Mente la mano en el bolsillo, se calla, meto el cuchillo, te cuida. You got to watch your back on the rear. Póngamelo ir en este barrio, muchos guapos lo mataron. Cause the hardest bruv has been killed. Calle Luna, Calle Sol. Nah, man. Calle Luna, Calle Sol. Busy, antes que Tito pudo hacer algo. Some kids jumped out the ride waving guns, disparando. Before his teeth came out to see lo que estaba pasando. In a pool of blood, Tito ya estaba nadando. With his gun in mano, and his mom's llorando. Crying to his brother, porque a Tito lo mataron. Pa' bo' get to the scene, investigate lo que pasaba. Neighbors saw who did it, but nobody says nada. Oye, curano, te cuidao. No te dejan arrancao. ¡Ajá! Camina para Tito, mire para el lado. Ahora camino pero bien que yo. Camina para Tito, mire para el lado. A ti en el barrio te tienes mandao. Camina para Tito, mire para el lado. Tú dices que eres rojo y no lo has probao. Camina para Tito, mire para el lado. Por eso camina como un bacalao. Camina para Tito, mire para el lado. Te pones los tenis y sale embalao. Camina para Tito, mire para el lado. ¡Pa' ya! Camina para Tito, mire para el lado. a loner, and nobody mourned this day.